¡Hola a todos! Espero que estén súper en el día de hoy. Hoy me encuentro desde otro lado y ustedes me pidieron un montón en este video. Querían saber qué había en mi closet, cómo era mi closet. Realmente es muy pequeño, pero igual quiero mostrarles lo que más me gusta, cómo lo organizo, bla, 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 bla. Así que espero que les guste y bienvenidas a mi closet. Antes de empezar, quiero contarles que este es como un vestier o algo así. Realmente esta puerta antes no existía, estos entrepaños o como ustedes le quieran decir, tampoco existían. Era como un espacio súper desperdiciado y yo quería tener un espacio para guardar mis zapatos, entonces con Juanfe mandamos a hacer estas repisas para poder meter las cosas. Entonces tengo varias secciones. En la primera parte, que es aquí, tengo todos los abrigos, como las chaquetas que son más gruesas, de tela gruesa. Para cuando hace muchísimo frío, después ya tengo los saquitos normales. No los tengo divididos por color. Luego tengo las chaquetas de cuero, las chaquetas de jean, las chaquetas así como más deportivas, por así decirlo, los saquitos delgaditos. En esta parte de acá ya empiezan como los buzos, las blusas, las camisas. En la parte de abajo, que vendría siendo esta, tengo los jeans y las faldas. Yo siempre que voy a las tiendas a comprar jeans, veo que están doblados y siento que uno los puede ver mejor. Hay unos que tienen bordados, hay otros que son rotos al final, hay otros que no, bueno, en fin. Acá ya pongo los que son negros o grises o azules ya muy, muy oscuros. En esta repisa también tengo las cremas, porque aquí es donde siempre me he visto. Realmente no tengo todas las cremas ni las cosas de hacer personal acá. Las tengo por acá en mi tocador, pero eso después lo van a ver en el room tour. También tengo, bueno, una gorra, dos cajas al lado de los jeans. La primera es de tela y ahí tengo todas las medias, como toda la ropa interior. Y un tip que les voy a dar para las medias es siempre tenerlas en estos cartoncitos donde las venden. A mucha gente no le gusta hacer esto, pero a mí me encanta porque yo siento que estas medias se pierden. O sea, uno las compra y se desaparecen automáticamente, entonces yo las tengo siempre organizadas en estos cartones y no se me pierden y las encuentro súper fácil. Y en esta cajita, en la parte de arriba, tengo los cinturones, estas pañoletas que me encantan, que son como para ponerlas en el cuello, en la cabeza. Tengo también un gorro, como cosas pequeñas que me puedan caber acá. Y en el segundo cajoncito tengo los vestidos de baño, pues los que me caben acá. Mi favorito en este momento es este, que no me lo he estrenado, pero me llegó hace poquito y me parece que es hermoso, porque es de rayas y ustedes saben que yo amo las rayas. Y la parte de abajo también me parece muy linda, entonces estoy que me muero por estrenármelo. Y esta sería la primera repisa. También les recomiendo que guarden su ropa interior como en cajoncitos así, para que puedan en serio saber qué es lo que se van a poner y no sean como bolas de cucos por ahí, sino que todo esté organizado. Entonces, tip, tengan una canasta de tela y una cajita para meter sus cinturones. En la segunda repisa es del mismo tamaño. Acá tengo las camisetas, las blusas delgaditas, los saquitos así que se pueden doblar. Y esas sí me gustan tenerlas organizadas por colores, entonces tengo como bulticos, digamos, este es mi bultico de ropa negra. Atrás tengo otro bultico de ropa blanca o pues de blusitas blancas. Me gusta separarlas también como por estilos. Las que son camisetas las dejo al otro lado, las que son de tela delgadita las dejo al otro lado. Y me encanta hacerlo así, porque a la hora de vestirme es muchísimo más fácil encontrar la ropa. Y al otro lado tengo las que son como de varios colores, como que no se pueden dejar en un solo color. De rayas, rosadas, en la parte de la esquina tengo la ropa de hacer ejercicio, tops, leggings y cosas así. Esta sería la parte de las camisetas. Y la parte de abajo es mi parte preferida en todo el mundo, porque yo amo, amo los zapatos y los tengo organizados por secciones. En la parte de arriba tengo todos los que son botines, botas, botas elegantes, en fin. Y en la parte de atrás, esto es un poquito hondo, no sé si alcancen a notar como atrás. Atrás tengo también los que son del mismo estilo, los que casi no me pongo. Entonces adelante están los que son mis favoritos. En la segunda hilera están los que no son altos, sino son más cómodos. Entonces los mocacines, las baletas, los suecos, todos los que se pueden poner como para cualquier momento y quedan bien. Y en la última hilera, que es esta, tengo otros suecos y todos los tenis y en esta esquinita tengo como las pantuflas para estar en la casa. Y esa sería como la parte de los zapatos. Hay algo que de pronto no alcanzan a ver y es que en la última hilera, detrás de los zapatos, hay todavía como un espacio grande donde hay más zapatos. Pero ahí también decidí guardar los bolsos grandes, como de viaje, las maletas y las cosas así, porque no me cabían en otro lugar. Y todos los bolsos y las cosas que uso a diario, las tengo en otro cajón que no está aquí, porque aquí no me ocupo. Y ahí están como mis bolsos y todas esas cosas, pero lo que es ropa y eso está en todo este lugar. Así que ese fue mi súper, hiper, mega rápido tour del closet. Realmente no es la gran cosa, no es así como 80 hectáreas de cosas, ¿no? Pero igual ustedes me lo pidieron y se los quería mostrar y ahora voy a responder unas preguntas rápidas. Mis zapatos favoritos son los botines y por eso es que los tengo como en la primera hilera, pero los que más me gustan son estos dorados. Siento que combinan con todo porque tienen como una parte negra también y no te cansan, o sea, como que se ven altos. Pero realmente son muy cómodos. Creo que estos son mis zapatos favoritos. La prenda que menos uso creo que es este saco y me parece muy linda en realidad, pero lo compré, me lo puse una vez y no me lo he vuelto a poner, pero me parece que es muy hermoso. Así que creo que lo voy a usar más seguido. Realmente no tengo una prenda así como de hace 10 años porque yo lo que hago es que voy regalando las cosas que ya no me pongo a mi hermana, a mi mamá, pues como a las personas cercanas. Y así como que va entrando más ropa nueva, entonces no tengo ninguna prenda así como de los años 40, o sea, no. Tengo dos blusas favoritas nuevas porque me llegaron hace poquito y se las quería mostrar. La primera es esta. Ustedes saben que yo estoy amando estas blusas que son como transparentes, con flores, con bordados. Y esta me parece divina porque es cortica. Y otra blusa favorita es esta, que es nueva pero no me la he puesto todavía. Y es como una camisa con cuello en B y siento que es elegante, pero a la vez como casual, entonces me parece muy linda. Esas son las dos prendas nuevas favoritas, pero realmente tengo varias que amo con todo mi corazón. Mi chaqueta favorita definitivamente es la de cuero, que es esta, porque combina con absolutamente todo. Y puedes estar en pijama con cala de trasero y si te la pones te ves cool. Entonces me parece muy linda y por eso también tengo una chaqueta de cuero en rosado porque siento que todas debemos tener una chaqueta de cuero. De hecho las chaquetas de jean también me gustan. Están como entre esas dos, jean y cuero. Creo que de estas faldas. No sé por qué estoy como tan obsesionada con estas faldas, pero siento que hacen que el cuerpo se vea muy muy bonito. Creo que es como por los botones. Entonces tendría negra, rosada, vino tinto. De hecho tengo una que es como un color mostaza, entonces si pudiera tener de estas faldas de todos los colores, las tendría. Creo que estos son los que menos utilizo porque son un poco incómodos. La punta es demasiado punta, o sea, como que uno se los pone y esta parte es un poco apretada, entonces no me gusta usarlos casi. Creo que los voy a regalar. Pero sí, estos son los que menos utilizo, pero amo este color. O sea, este color en otro tipo de zapato que no sea tan alto, me parece perfecto. Amo las flores. En todo lado tengo flores y también me gustan mucho las rayitas. Tengo uno que amo, de hecho tengo dos que amo. Primero es este, que me parece muy lindo porque tiene como dos colores, por así decirlo. Y en la parte de abajo es como desgastado y es súper ancho, entonces es como para día de pereza, día donde no te quieres vestir muy apretado. Pero verte con estilo me parece que este es uno de mis favoritos. Y mi segundo jean favorito por la eternidad es este, que me encantan estos triángulos acá como más claros. Lo que más me gusta es que son súper altos, los tengo puestos en esta foto y todas me preguntaron de dónde era, así que abajo les voy a dejar el link. Y me parece que dorma muy lindo. Juanfe dice que parezco una abuela, una tía, una... yo no sé qué me parezco, pero a mí me encantan. Y ya. Y listo, ese fue mi closet tour. La verdad no era como un tour como para presumir lo que tengo, porque fijo, muchas van y comentan como, ay, no sé qué, no sé qué. Pero no, o sea, lo hice porque muchas querían saber cómo organizaba mi ropa. No tengo un espacio muy grande, entonces intento como sacarle el provecho a las repisas que tengo, a la parte de arriba. Eso fue todo, espero que les haya gustado. Si quieren seguir viendo este tipo de videos, comenten en la parte de abajo, comenten cuál fue su parte favorita, su prenda favorita, todas esas cosas. Y les voy a dejar acá mis links. Me encuentran como AniMSL en todo, todo lado. Y nos vemos el sábado con otro video. Chao. Chao. Chao.